¿En qué momentos, Mau? Tengo en la mente. Acá, Danita. Tengo un flashback. Un flashback en esta pista. No, 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 mira. Acá está. No, no, no. El corte es aquí. Acá está aquí más. Acá están las del rating, Dana. Estaba en los ojos del rating. Estas son las del millón de vistas. ¡Ah! O sea, ¿cómo? O sea. ¿Qué tal? Felicidades, Dana. Te vemos muy feliz. Solo abran. Y, amigos, todos los quieren para que luego no digan que los sepamos. No, 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 no. Pero, pero nada, quería, quería hablar con ustedes. Y, nada, agradecerles de verdad por todo el apoyo. Vienen cosas muy chingonas. La verdad es que he estado súper ausente. Ha sido bien complicado este inicio de año, como lo voy a decir. Pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos. Y para mí es bien importante mantenerlos, pues, a mi lado, en mi crecimiento. Las personas evolucionan, amigos. Yo creo que soy la persona más aterrizada que la familia que tengo. Y la gente que me rodea puede conocer. Y ustedes también. Hay momentos en los que a veces uno no tiene ganas. Hay días que se van mal y se van ganando. Y está complicado. Y hoy en día no tengo mucho que contar, la verdad. Pero hay cosas que estamos viviendo que van bien. Y, pues, poco a poquito. La verdad es que yo sufro de mucha ansiedad social también. Entonces, estos eventos se reventan. A lo mejor a veces tú no te das en cuenta. Pero has dado varios mensajes importantes para la sociedad. Uno de ellos, abrir este tema precisamente de dejar de juzgar y criticar los cuerpos ajenos. Creo que ese es un mensaje importante que has estado. Uf. Creo que son de las cosas que más necesitamos cambiar. O sea, ¿cuántas veces algunos de ustedes no les han dicho, oye, como que ya se te subió la Navidad o esto y lo otro? Y afecta. O sea, aunque no quieras, hoy en día estamos, lo vuelvo a decir, en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra. O sea, yo al final estoy en la colita de la generación. Pero entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que sí esto, que sí lo otro, que sí. Porque a mí también. Me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca y que esto y lo otro. Y la verdad es que estoy sana. Estoy bien. O sea, la gente que está a mi alrededor se preocupa por mí. Y yo trabajo para estar bien en salud mental, salud física. Y el cuerpo no define la salud del que alguien está bien o mal, ¿no? ¿Y cómo lidias con la crítica, Ana? ¿Te gustaría hablar con la manera también de la fobia social, Ana, estando con multitudes? Pues con mucha terapia. Los invito a tomar terapia a todos allá afuera. Yo creo que es algo bien necesario hoy en día y también para todas las relaciones personales que uno lleva al día a día. Es importante, ¿no? Llevarla de la mano. Y de verdad, creo que para todos allá afuera, a los jóvenes y a los adultos y a todos, de verdad, escucharse y conocerse es mega importante. Te gustaría dar pláticas a lo mejor porque eres también un ejemplo para muchos chavitos y muchas chavitas y a lo mejor para ayudar a empoderar también a todas las mujeres. Claro, claro que me encantaría. Y sabes que algo muy lindo que también creo que a través de la música es lo que estoy intentando hacer en mi nuevo proyecto y en mi nuevo álbum, ¿no? cambiar un poco el tema del amor y de cambiar como un poco más aterrizado a lo que estoy viviendo hoy en día también en mi vida, pero también a temas que faltan todavía por tocar y llegar a cosas que me han pasado mucho más crudas, reales, justo. Y por supuesto, creo que a través de la música es como lo quiero hacer y obviamente en alguna plática me encantaría. Dana, mencionaba en el abogado Pous que estás trabajando en dar un giro a tu carrera. ¿A qué se refiere? ¿A qué es lo que...? A muchas cosas. La verdad, mi abogado es lo máximo. Sí. Y estamos trabajando en muchas cosas. Hay situaciones y cosas que uno tiene que solucionar, pero siempre con la mente fría, clara, con la mente en alto y la cabeza en alto, ¿no? Al final soy una mujer que, ustedes me conocen, llevo 21 años trabajando y hay cosas que hay que evolucionar y cambiar y uno nunca es el mismo. No, 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 yo no tengo que cuidar nada, yo soy como soy. O sea, y creo que ustedes lo saben, se los he dicho de días que, ¿para qué me preguntan esto? ¿Para qué me preguntan lo otro? O sea, creo que esas son cosas que, como lo digo, uno evoluciona. Cuidar la imagen, no tengo nada que ocultar, soy una persona que realmente cada vez es más real, cada vez es más va a llegar a mí. Por supuesto que cuido mi vida personal. Por tener un lado privado, ¿no? Como justo en estos días, porque sé que van a llegar al tema, o sea, con lo de Alex, por ejemplo, ¿no? O sea, al final para mí es una persona que admiro, que respeto, que quiero, que tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo también respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetamos mutuamente. Y allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama ni en el talento de alguien. Yo no me junto con alguien por su fama, por su talento, pues no, solamente por seres humanos. Y justo me desecho de tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso. Y hoy en día agradezco que personas en mi vida lleguen así. Una persona como él, pues ¿qué te digo? Miren amigos, es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros de decisión. No es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad, mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos. Y justo es eso. O sea, allá afuera es invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra. Y el hablar también de la relación y decir, bueno, ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados. Tenemos duda. A ver, 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 a ver. También lo hago porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente a veces es muy hiriente. Entonces, no es el momento para hacerlo público hacia las cámaras. Gracias a la gente porque para mí también lo más bonito es lo que hay allá adentro, ¿no? Mi familia, mis amigos. Y es la única vez que lo voy a decir, amigos, así que también les pido mucho respeto para él, para su carrera. De verdad viene con algo increíble, lo quiero tanto. Y nos estamos apoyando mutuamente. Oye, Lala, mencionabas en tu Twitter. Bueno, más bien pusiste, estoy en la temporada 3 en el episodio no sé qué de mi vida. Yo creo que es como temporada 10, amigo. Y en el drama, en final de viernes, en el rating. En donde te dabas cuenta que creías que no era malo y no era malo. ¿Te ha pasado eso en tu vida? Sí, sí, siempre. Yo creo que a veces nos quedamos con pocas personas y hoy en día estoy apoyando a nuestros mejores amigos, mis hermanos. Justo Alex, mi familia, los pocos amigos que tengo son gente con la que me he quedado. Y creo que uno justo también en equipos de trabajo van cambiando y a veces te traiciona mucha gente, pero es voltear allá afuera y decir, aquí estoy, no me rindo. Y justo decirles a ustedes, necesito su apoyo, aquí estoy, estoy charlando con ustedes. Y si algún día que correteo es porque tengo ansiedad social, amigos. Y digo, híjole, hoy no quiero. ¿Quién te hizo reflexionar sobre este tema? La vida, la vida. Tus amigos, a lo mejor. Pero quería venir a ver con ustedes, darles el tiempo. Gracias. Gánanos, pero no te nos haces pagar. Gracias. Otra vez se repite la toma.